Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Unas mujeres con belleza exótica y una pasarela bien particular encima de las vitrinas es lo que encontramos en el Grand San este popular centro comercial en Bogotá donde mujeres con cuerpos exuberantes muestran la tendencia de moda y que sin ser modelos estrellas pelean por demostrar que si tienen 90-60-90 la siguiente es una historia de nuestro cronista callejero Raúl Arevalo Estas chicas quizá no tengan el apellido Acuña o el nombre Caro Cruz y tampoco esas pasarelas en grandes escenarios tal vez no salgan a menudo en la TV Si quieres ser modelo no es solo la niña linda que tenga el cuerpo perfecto sino como tener ganas de trabajar y tener mucha actitud porque eso es muy importante Pero aquí se hace carrera Un trabajo que requiere talento, belleza y más de un buen cuerpo la personalidad correspondiente hasta para evitar miradas maliciosas Ellas desafían el 90-60-90 también las alturas en estas improvisadas pasarelas se visten a la moda invitan a los clientes llaman la atención mandan picos y promocionan el producto que llaman Son jeans americanos Te quiero invitar a que conozcas nuestra nueva marca de jeans Entonces el protocolo ya es trabajar con diferentes marcas de pronto entregar publicidad Te invito a que conozcas nuestra nueva marca de jeans Son jeans americanos Ella se llama Paola Gómez ama el modelaje y es mamá Pues rentablemente es muy bueno y con eso pues me pago mi carrera mis cosas Detrás de estas caras bonitas hay mujeres que buscan sueños madrugan cumplen horario y salen adelante Tenemos belleza exótica Con ustedes Jennifer Rojas y ama los tatuajes Cuando tú estás modelando ropa te acercas a la gente y la gente a veces te acoge bien como a veces no te acoge tan bien Aquí en el Gran San se generan cientos de empleos indirectos sin contar los que ya están establecidos Los coteros que con su fuerza se ganan la vida Siga dama Aquí es donde Jeans jeans barato jeans Los pregoneros que con su carretazo trabajan todos los días Un requisito barato al por mayor al de tal Sígalo Y ellas las modelos el centro de atención Ella se llama Luisa Y su pasarela es este mostrador con más de metro y medio de altura Se necesita una preparación para todo para expresarse para hablar para desfilar para todo se necesita esto parece ser fácil pero no es tan fácil Ser modelo de centro comercial no es fácil pero toca aguantar Aquí ellas dan los primeros pasos de su carrera profesional Hay unas personas que nosotros pues cobramos precisamente lo que estudiamos la preparación todo en cambio pues las niñas que no eso no lo valoran Esto hace parte del rebusque de las actividades informales modelando la ropa que alguna vez usted ha comprado Las modelos en el Gran San son un componente especial en el componente moda es la activación en vivo de la muestra de una marca de la muestra de un jean de la muestra de una camisa recobran vida los maniquís en el Gran San en todo momento porque tenemos estas niñas que vienen a trabajar al Gran San a mostrarles el producto y es una innovación Bueno, el perfil básicamente es la actitud totalmente siempre que sea una niña que sea súper entradora que pueda hablar con todo el mundo que pueda hablar con la gente Ser modelo no significa tener el pase gratis a las mejores fiestas de la ciudad Lo que tienes que hacer es llamar la atención invitar a la gente ser muy sonriente te sientes como en un ambiente diferente siempre Uno es el ejemplo de lo que está de lo que se pone de lo que hace de lo que las demás mujeres quieren lucir No tengo hijos no tengo esposo nada no tengo ni novio Esto requiere trabajo y esfuerzo al igual que largas horas de preparación en una industria muy competitiva Bueno y con estas hermosas modelos del Gran San hemos llegado al final a todos ustedes muchas gracias por su sintonía si quieren ver estos y otros reportajes lo pueden hacer aquí en nuestra página web www.testigodirecto.com y recuerda el mundo canta y usted tiene que ser Testigo Directo www.testigodirecto.com 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 Gracias por ver el video.